El siguiente programa es con el patrocinio de Paraíso Tours SAS, Registro Nacional de Turismo número 59 425, celulares 310 407 38 79 y 322 79 08 97, email agencia arroba paraísotours.com página web www.paraisotours.co instagram arroba agencia paraísotours.1 y facebook paraísotours.com Muchas veces la vida diaria, el trabajo y hasta tu propio hogar, te sumergen en una rutina de la cual es muy difícil salir. Te la pasas buscando el momento perfecto para ir a descansar, para poder ir a la playa, para salir de vacaciones. Sin embargo, esa búsqueda del momento perfecto es únicamente un pretexto para no intentar hacer lo que quieres. Porque no importa el lugar, la hora o la estación del año, siempre es el momento perfecto para hacer lo que te gusta. Muchos de los colombianos y en especial los antioqueños, gastan el mayor tiempo de los 365 días del año en un viaje itinerante y diario, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El viajar te permite desconectarte del mundo real por un rato, apagar tu celular, olvidarte de tus responsabilidades diarias. Cuando viajas, no existen los correos, no piensas en las cuentas, en los deberes ni en los problemas. A veces nuestro cerebro necesita descansar para deshacerse de viejos pensamientos y dejar entrar nuevos. El mero hecho de cambiar de escenario, donde sucede nuestro día a día, ya hace que nos olvidemos de todos los males que tenemos en casa. Así que al inicio, probablemente solo busques viajar para huir de esa rutina, pero poco a poco, te irá atrapando hasta que finalmente tengas el síndrome del eterno viajero. Cuando viajas, tu mente se convierte en una esponja. De repente, eres un niño, una niña, pequeño, ansioso de aprender y descubrir nuevas cosas. Cada plato de comida, cada señal de tráfico y cada edificio te parecerá algo de otro mundo. Colombia es un país de regiones y cada región tiene su cultura, tiene sus expresiones étnicas y folclóricas y tiene algo para mostrarnos. Colombia tiene lugares extraordinarios para descubrir, pero si no tienes con qué darle la vuelta al mundo o coger un tiquete internacional, también hay alternativas a muy bajos costos para que usted, por ningún momento, se quede sin las vacaciones cada año o sin disfrutar algo placentero. Colombia es importante aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance y disfrutar de nuestros recursos naturales, de nuestros lugares turísticos. Existen miles de agencias de viajes que nos facilitan el desarrollo de nuestros planes vacacionales. Pero desde hace varios años existe en la ciudad de Medellín, Colombia, una empresa, una agencia conocida como Paraíso Tours. Paraíso Tours nos hace realidad los sueños de viajar y nos acompaña en nuestras vacaciones. Con Paraíso Tours recomiendo las salidas con la familia, a disfrutar de los paisajes, de las zonas verdes, de salir del encierro que estamos en la ciudad. Para salir y disfrutar de un buen río, nadar con tus hijos, tu esposa, disfrutar las caminatas ecológicas, cambiar, despejarnos de las energías negativas que nos dejan. Esperamos que este microprograma los haya motivado para utilizar los servicios de Paraíso Tours a Kencia de Viajes. Registro Nacional de Turismo número 59-425, celulares 310-407-3879, 322-729-0897, email agencia-paraisotours.com, página web www.paraisotours.co, Instagram, arroba agencia-paraisotours.1 y Facebook, Paraíso Tours SAS. Paraíso Tours SAS, agencia de viajes. Tenemos planes empresariales, programas para quinceañeras, excursiones, tiquetes aéreos, nacionales e internacionales. Santa Marta, Cartaquena, Toluco Veñas, Eje Cafetero, Amazonas, San Andrés, Panamá, Costa Rica, Necoclín, Capurganá, Islas Margaritas, Cancún, Punta Cana y vuelos nacionales e internacionales. Gracias por ver el video.